Son mil veces que no quiero que te vistas así. Preocupa que cada vez la violencia de género esté más presente desde edades tempranas. En cuatro años y según la Fundación ANAR, los casos con menores como víctimas han crecido hasta el 87%. Hemos visto como las situaciones que ya se estaban viviendo antes de la pandemia en casa se han recrudecido. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones y la salud mental son los problemas principales. Desde 2018 y hasta 2022, más de 9.000 menores pidieron ayuda a esta Fundación. También un dato muy preocupante que tres de cada diez agresores son mayores de edad que están vinculados con una adolescente. Mientras en el 90% de los casos de violencia dentro del hogar es el padre quien utiliza a las y los menores para hacer daño a la madre. Hablamos de violencia ejercida también contra niñas y adolescentes que se enfrentan a un perfil de agresor que utiliza la tecnología para hacer daño. En la mayor parte de los casos se trata de su novio actual. Las menores de edad cada vez a edades más tempranas se están vinculando en relaciones de pareja sentimental. Solamente estamos hablando de que más del 70% de estas víctimas no reciben tratamiento psicológico. Y alerta porque crecen los delitos de índole sexual cometidos por menores.